que tenemos para compartir con ustedes en este tramo de desayunos. Esta noche en Cinemateca se va a rendir homenaje a la figura de Beatriz Guido, una escritora y guionista argentina, hija de padres uruguayos, que es parte relevante de la historia del cine y de la cultura argentina del siglo pasado y de la historia del Río de la Plata. Hoy en Cinemateca se va a exhibir el film Piel de Verano de 1961, que está basado en el cuento Convalescencia de Beatriz Guido, que tiene la particularidad, además de ser la primera película de ficción rodada en Punta del Este, para hablar sobre esto y del libro Beatriz Guido, una espía privilegiada que José Miguel Onaindia escribió junto con Diego Sabaneses, que lo recibimos precisamente a José Miguel Onaindia. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bienvenido. Un gusto tenerlo por aquí. Hemos hablado en otras oportunidades en su rol de director artístico del Auditorio del Sol. Exactamente, sí. Me sirvo de una, en realidad, de la introducción que usted escribe en el libro, justamente llamado Motivos para la escritura de este libro. Estamos en el centenario del nacimiento de Beatriz Guido. Sí, sí, fue el 13 de diciembre pasado, fueron los 100 años de su nacimiento. Ahí está. Y usted dice que el centenario de este nacimiento nos indica en estos 100 años hay 34 que transcurrieron ya sin la presencia física de Beatriz Guido, y que en ese tercio sus recuerdos se fue diluyendo. Fuente nos a quienes no estamos familiarizados con la vida de Beatriz Guido, ¿por qué es importante el rescate de esta figura? Bueno, yo creo que fue, en primer lugar, la primer mujer que aborda y se convierte en escritora y guionista de cine. Escribe nueve guiones para quien fue su pareja sentimental y creativa, Leopoldo Torrenilson, que son nueve de las películas más relevantes de la cinematografía argentina e iberoamericana. Porque a mí me interesa mucho rescatar su vinculación con Uruguay, su vinculación con España. Ella estuvo en el centro del debate, no solamente cultural, sino en el centro del debate político. Escribió cinco novelas que se llaman, se las denomina La Saga Nacional, donde reconstruye parte de la historia política del siglo pasado de la Argentina. Y fundamentalmente una novela, El incendio de las vísperas, que transcurre durante el segundo gobierno de Perón y que tiene como territorio el Uruguay, todo el momento de los exilios políticos en Uruguay. Y que fue una novela que en la década del 60 vendió 200.000 ejemplares, cuando en la Argentina había 20 millones de habitantes. O sea que hubo un 1% de la población que compró ese libro, que debatió, y con ese libro ella hizo una operación muy interesante sobre la realidad, porque ella se convirtió en agente político y convirtió a los políticos en críticos literarios. ¿Cuáles eran los debates que ella promovía? Ella promovía, ella tiene una visión del peronismo muy condenatoria, fundamentalmente por los procedimientos de persecución a la oposición. Aparece por primera vez en este libro, y con mucha anticipación, el término desaparecido ingresa a la literatura argentina de ficción. Ese término está muy clara lo que hoy se denomina la grieta, la ruptura de la sociedad argentina en dos bloques. Y todo esto la pone en una situación contra la corriente de la época, donde ella provenía de los universitarios que habían combatido Perón durante el primer gobierno, y muchos de sus colegas se habían hecho en los finales de los 60, principios de los 70, un cambio de posición, y ella se mantiene en esa lectura de la obra. Luego, sigue escribiendo, luego de la muerte de Torrenil, se sufre en persecución, se asilan en Madrid. Ella es una de las fervientes personas de la cultura que apoyan la candidatura de Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín la designa agregada cultural en España, donde muere. Pero previo a eso hace un trabajo enorme para la repatriación de todos los exiliados, y para la reconstrucción de la imagen de la Argentina, luego de la desacreditación que había traído al país las diferentes dictaduras y las violaciones de los derechos humanos. Entonces hay una figura política muy importante. Me queda la duda, escuchando luego, que es súper interesante, ¿por qué si ya no es tan lejana en el tiempo, otros escritores han mantenido una permanencia en las librerías, y en la función de la crítica y del público, y no ella? Bueno, creo que la respuesta está en que era mujer, y la literatura femenina no estaba considerada dentro del canon, eran muy pocas las mujeres, ninguna mujer estuvo en el canon. Se hicieron algunas operaciones de rescate con Silvino Campo, por ejemplo, pero que no fue una escritora leída en el momento de su gloria. Fue muy exitosa, mucho más exitosa que los escritores varones. O sea, esta novela que yo nombré en Hiciendo las Vísperas, era una novela que se publicó conjuntamente con Rayuela de Cortázar, Los Obreros y Tumbas de Sábato, y vendió más Beatriz, o sea, hubo más repercusión pública, no digo que sea mejor, digo, tuvo un reconocimiento. ¿Hoy se la consigue en librerías? No. No. No está editada. Ahora, con estas, digamos, operaciones de rescate, que hemos hecho otras personas también, digamos, muestras, ahora se ha... El Fondo de Cultura Económica de México hizo un volumen de sus cuentos y la editorial de Udeva, que publicó el libro que escribí con Sabanés, va a hacer la publicación de Fin de Fiesta, que para mí es una de las novelas que necesariamente deben ingresar en el canon de la literatura latinoamericana, porque es una novela sobre los caudillos conservadores de la década del 30, que narra, digamos, todo ese periodo histórico y que se convierte, junto con el señor presidente, o el otoño del patearca, en un libro realmente excepcional, que también hay una versión fílmica de Leopoldo Torrenilson que tuvo mucha repercusión en su momento. Más allá de toda esta justificación racional de por qué ir al rescate de esa figura, inicialmente, antes de empezar el proceso y tomar la decisión, ¿cuál fue la pulsión que dijo hay que ir al rescate de esta figura? Bueno, la pulsión fue una pulsión personal, porque yo, digamos, fueron las primeras lecturas de mi adolescencia y está muy cercano a mi educación estética y sentimental, tanto la literatura de Guido como las películas de Nilsson, las películas que se filmaron en base a su obra. Hay un capítulo en el cual usted se pregunta, como título de capítulo, si es la primera artista pop argentina, ¿no? Exacto. Y me lo pregunto porque ella tenía un... Fue alguien que provenía de la academia, estudió filosofía en Roma, se codeó con todo el existencialismo de la posguerra europea, pero no tuvo ningún problema en convertirse en una escritora del set y en una figura de los medios de comunicación. Fue las primeras personas de la academia que iban a los programas populares, que asistían, fue la primera invitada al primer programa de Mirta Alegrana, al primer almuerzo, la única mujer que estaba en la mesa junto con la conductora. O sea, ella desafió, y también en los procedimientos narrativos, ella mezcla materiales, mezcla todos los discursos filosóficos y, digamos, provenientes de la academia, con los chismes, los comentarios periodísticos, o sea, materiales, que es un procedimiento que hacen luego todos los artistas pop, tanto los visuales como los literarios. Muy bien. Quienes quieran, entonces, profundizar en esta figura, una oportunidad es el libro, Beatriz Guido, espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, de José Miguel Onaínde y Diego Sabanés. Otra oportunidad es concurriendo esta noche a Cinemateca. A ver, Piel de Verano, que es la primera película filmada, como dijiste, en Punta del Este, con Alfredo Alcón y Graciela Borges. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, es muy interesante. Muy bien, nos tenemos que ir. Antes nos queda una recomendación más.